¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Les saluda Denec Insunza y hoy, pues hoy no estoy indignado como en algunos días pasados me vieron ante las pantallas. Hoy estoy muy contento porque tenemos la visita de la señora Teresa del Mineral del Cubo, a quien le ha llegado apoyo. Recordemos que ya está en tratamiento por una situación de cáncer, entonces tiene sus quimioterapias, tiene sus medicamentos, tiene su tratamiento. Y requiere de mucha ayuda. Y en este caso, los ángeles de Guanajuato, ¿qué puedo decir de los ángeles de Guanajuato? Más que pues se merecen el cielo sin escalas, en fast track, ese corazón gigantesco, esa solidaridad que nos mostramos los guanajuatenses. Aquí se empieza, más bien aquí se ve reflejada y en todos y cada uno de los casos que aquí le presentamos. En esta ocasión, mire, los ángeles de la familia Carrillo Rodríguez le hacen llegar este apoyo de quinientos pesos señora, que de algo le han de servir para el transporte, la comida y pues para atender a la familia. ¿Cómo ha estado usted? Pues gracias a Dios, ahorita con los tratamientos ya me siento un poco mejor y voy a seguir adelante con mi tratamiento. Sí, gracias a Dios. Y este, muchas gracias por el apoyo que me están dando también. Anteriormente, ¿qué será? Unos seis, siete años habíamos ayudado a su hija también. Bueno, no nosotros, los ángeles de Guanajuato habían ayudado a su hija. ¿Ella cómo se encuentra? ¿Cómo está? Este, hace siete años, este, también vine a pedir aquí apoyo. Este, ahorita se encuentra bien. Anda trabajando acá por Silao, mi hija. Sí, mi hija se llama Martina Díaz Morales. ¿Y ella sigue yendo a revisiones para, pues, para prever? Este, ahorita ya el doctor, este, gracias a Dios, no la dio de alta. Sí, ahorita ya no está en tratamiento. Sí, ella sí ya está muy bien, gracias a Dios. Y bueno, si usted quiere responderme, claro está, porque es una pregunta que a lo mejor puede ser, pues, irruptiva, disruptiva más bien sería la cuestión. ¿Usted a qué porcentaje de su tratamiento va? ¿Cuánto le falta? Este, ahorita hace 15 días fui con la doctora y ahorita, este, para pasado mañana, que es sábado, voy a ir con la doctora y me dijo que todavía tenía que seguir otros dos quimios. Y después, este, me va a mandar a hacer otro estudio a ver cómo voy con mi tratamiento, para que así me siga dando medicamento para seguir adelante. ¿Otras dos quimios y cuántas lleva? Este, no, no me acuerdo cuántas llevo. ¿Más de cinco, más de diez? Llevo como unas doce. Ah, doce, ¿no? Pues entonces. Sí, ya llevo como unas doce y ahorita están aproximadas otras dos, ahorita en febrero. Bueno. Bueno, pues esperemos que esas sean las últimas y que cause remisión, es decir, que el cáncer se detenga, se desaparezca, pues, que el cuerpo empiece a generar células sanas en lugar de estas células que se descontrolan y la señora pueda, pues, como en el ejemplo de su hija, tener después una vida normal. Señora, es lo que le deseamos de todo corazón. Muchas gracias. Y, pues, unas palabras para los ángeles de Guanajuato, que son los que hacen posible esto. Para los ángeles de Guanajuato, este, muchos saludos y muchas gracias. Sí, sería todo. Muy bien, señora. Entonces, queda constancia, aquí está el apoyo, 500 pesitos que funcionan. Mire, se los quitó una familia de, pues, de su mesa para dárselos a usted. Así funciona la solidaridad de los guanajuatenses, los ángeles de Guanajuato. Una más, apúntense, una palomita más y una estrellita en la frente. La verdad es algo que a mí me da mucho gusto y me hace el día yo feliz y contento con este tipo de noticias. Más adelante esperemos que sea más y más esa ayuda y no solamente a la señora Teresa, sino a muchísimos más guanajuatenses, porque somos un pueblo, somos un estado que se lo merece. Y, sobre todo, somos una capital solidaria, una capital patrimonio mundial y estamos dando el ejemplo, como carambas no. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Victoria Vera, informó Denec Insunza.